Bueno amigos, ahí vamos a... ...a arrancar con el chiquitito. Este es el amigo del 140, ¿no? Lo estoy escuchando a ambos dos, buenas tardes. Por el centro de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Nueva de Julio. Y el cuadro era un periódico de esos carros. Y tenía el distinto del hilo, a través de varios kilos. Bueno, Mariano, bien escuchado a los dos, ¿eh? Pero bueno, lo que se destaca es el hilo. 10 vatios con fuente a 13,8. Y bueno, me revalidaron la licencia. Y tuvo 20 años de nativa, no la había relojado. Dije todos los trámites luego y me la revalidaron porque no estaba ocupada con nadie. R, eso es el comentario también para vos, Jorge Encabalito. Bueno, con tu permiso, Oscar, le doy la palabra a Jorge y le da la palabra nuevamente a vos. A ver, Jorge Encabalito, le dijo un jugo a América, España, para que los jugadores de España... Ya fue la maldita, yo era de Julio, unido de los cuatro de Olioca. Bueno, los cuatro de Olioca, los Lima... Lima unió a los cuatro de Olioca, se fue a Vanilla, y me llevó a los cuatro de Olioca. Buenas tardes. Este, el buen ha sido la... La, bueno, la, la, la presidencia de Tufano y los dos equipos... Este, la, 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 la... En todo el plan, bueno. Es el último año, con la semana. La, 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 la. Lima, Unifor, uno, Charlie, Oscar, Papa. hernán por almagro lima y uniforme 1 charly oscar papa bueno lima 21 romeo charly alfa este es lima y uniforme 1 charly oscar papa con solamente 5 watts operando qrp gracias por el contacto 73 chau chau 73 hasta la próxima 20 34 desde córdoba muy bien chau chau lima unión 1 charly oscar papa permiso buenas tardes ricardo no te vas es grande ricardo bueno las buenas tardes ahí justo lo escuché a ricardo lo quería saludar te estoy transmitiendo desde almagro mi nombre es hernán lima y uniforme 1 charly oscar papa en qrp con solo 5 vatios escuché ahí recién de pasada que estaban en práctica operativa y me quería hacer presente para saludar a ricardo y si necesitabas hacer algún cambio más que cuente conmigo pues él como te dije mi nombre es hernán y estoy por almagro lima y uniforme 1 charly oscar papa te escucho atento ok pues él pues él sí estoy qrp qrp lima y uniforme 1 charly oscar papa 73 saludos ricardo para vos también chau chau no hay problema un abrazo chau gracias ricardo por el qtc vamos 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 gracias lima y uniforme 1 charly oscar papa aguantamos un segundito ok y Guatimala, 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 Guatimala y el trigo, debe estar actual con Juan Luis San Miguel, Buenos Aires, 5'9". Ahora sí, por orden de aparición, ¿viste? Lo que pasa es que el amigo 1, Charlie Oscar Papa, está por fonética, lo tengo insertado en el ramen, ¿no es cierto? No, por eso fue más difícil, más fácil memorizarlo, pero vos, pues no habías aparecido de manera física. En el tiempo de esta bomba, el contacto confirmado comienza 5'9". Así que, eso es el comentario. Y más difícil, todavía tenemos control de pide, Roger por ciento y contigo. ¡Roger, saludos! ¡Campi, chau, chau! Bueno, Roger, Roger, gracias, buena actividad, 7'3", por ahí. ¡Gracias, Capi, 7'3". Saludos, Augusto, buena actividad por ahí. A ver, llegamos, un poquito adelante. Lima Unifor 1, Charlie Oscar Papa. Lima Unifor 1, Charlie Oscar Papa, Roger. Lima Unifor 1, Charlie Oscar Papa, es correcto. Canadá, Ontario, Portugal. Canadá, Ontario, Portugal. ¡Gracias, Capi, chau y Oscar Papa, ya había Oscar Papa, es correcto! ¡Roger, Roger, Augusto! Un abrazo, 7'3", gracias por el contacto. 5'9", te estoy escuchando en Capital. ¡Gracias, Capi, chau, 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 chau. ¡Hernán, Augusto, Hernán, el abrazo, 5'9". ¡Gracias, tranquila, por el comunicado, 7'3". Corrientes. Con esta tecla cambiamos rápidamente los tres modos principales. Ahí está en 70-74, ahí les voy a acomodar el zoom. Fíjense el roímetro, en 70-74, casi 10 vatios. Vamos a ir ahora con el cursor. Nos vamos a desplazar para cambiar más rápido de frecuencia. Vamos a hacer una pruebita en 7'107, 10 vatios. 10 vatios. 10 vatios. 10 vatios. 169, 10 watts. 89, 10 watts. Perfecto. Bueno, como les dije ayer, lo ideal es, cuando uno recibe el equipo, es entrar a menú y filmar todo el menú, para uno, en caso de que toque algo, o lo restaure a fábrica, para quedarse tranquilo. Espero de que está funcionando todo bien, pueda volver a poner los valores que vinieron predeterminados en el equipo. Me encantó, no consume nada. Tira 8 vatios, generalmente en todas las bandas. Lo probé en 10 metros, hice contactos a Brasil. Hoy una estación de Portugal casi, casi me saca, pero no tengo direccional, aclaro. Casi, casi me escucha una estación de Portugal. No me podía decodificar la voz, pero sí se dio cuenta que alguien le estaba modulando. Para 8 vatios de Argentina a Portugal en 10 metros, sin direccional, me llamó la atención que por lo menos interrogara a ver quién le estaba modulando. Después Brasil, bueno, son contactos a 1000 kilómetros, 1500 kilómetros, es algo más lógico, depende en la parte de Brasil que esté. Pero es algo cotidiano para nosotros. Así que realmente muy contento con el equipo. También tiene CAT, al igual que el otro hermano mayor. Viene con el micrófono de palma. Ahí les voy a mostrar. Acá tiene el micrófono. Tiene para alimentarlo a 13,8. No tiene batería interna. Tiene para el lineal. Acá donde dice Kilo Juliet es para enchufar el micrófono. La antena con conector BNC. Micrófono o manipulador. CAT y PTT Out. Impresionante. Muy chiquito. Un chiche. Muy conforme. Se han pasado una vez más los chinos. Bueno amigos. Ahí voy a hacer un compiladito de un par de QSO. Y espero que les guste el equipo. Les guste el vídeo. Le den like. Compartan. Los que no se suscribieron al canal. Se pueden suscribir. Lo cual es de mucha ayuda. Para seguir mostrándole. Estos aparatos. Y otras cosas más. De todo lo que nos gusta a los radio aficionados. Hasta la próxima. 7-3.